Oh, tío Ayuta Oye, topeyazcan tío Caguiro, Caguiro, ¿qué hace? Oye, oye, va a decir su kit 10, por favor Oye, Caguiro, ¿qué hace? ¿Qué hace? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿A qué le trata así, a ver? ¿Qué hace aquí? Su salto, su salto, su salto, Caguiro No lo pequí, no lo pequí Más leales que se salto Más leales Vaya, 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 muy bien Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Mira, mira, oh, ya, me sacó la puerta Oh, God damn, nigga ¿La seguimos, no? Ya era chacón Cuarta respeto a un oficial Nos dejamos, por favor Más lejos Tengo un oficial, estoy curado No, por favor, es que fuera derecho Porque no se ve en derecho, ¿cuándo ser el agua en? ¿Curado en derecho? No, ya era, vamos a llamar Más la del policial, el policial. Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ehh ¿Qué estoy saltando así? ¡Tiene el teléfono ahogado! ¡Detenga el vehículo! ¡Detenga el vehículo! Lo cruzo y lo... ya Ya aguanta, no, si, le aguanta Le hago la clave, la mía clave Otra vuelta nuevamente Otra vuelta nuevamente Otra vuelta nuevamente Persecución Estamos en persecución acá Otra vuelta nuevamente Está poniendo en riesgo a los transeúntes que están por acá Hay que proceder a conseguirle el código pizza Otra vuelta nuevamente Afirmate culio Afirmate culio Oh Nooo Oh Se está devolviendo Ya me aburro este culio Venga Dirección por que se entró Ahora no se está echando la boca Ahora que lo le hacen la mecla Ahora Bájate 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 Te voy a disparar Te voy a disparar Ya listo Si casi mato a una señora Está cagando Pincharrua pincharrua sangre Pincharrua 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 Ah pero este es los compañeros Ahora ya lo llevan detenido Parece que si Parece que si Parece que si o no Oh Igual adelante igual Llamaron Llamó a la señora Acérqueme unos para allá Ahora sí que pueden que estén ahí Así que atento al tiroteo Acérqueme unos para los otros barros Si Dejame el pondre a queda Oye pero ahí está la cara chica en el suero En ese auto culos Ah, es que se quilo nos choco Si pues O no Si pues nos choco Bájate el vehículo por favor Que paso Bájate el vehículo Si no sabe que iba contra el tránsito caballero Y colisionó con nosotros Bájate ahora en este instante Baje el vidrio, baje el vidrio una vez, puede haber algo Bájate Baje el vidrio, puede haber algo caído No le conviene hacer la fuga Se da la fuga, se da la fuga Yo estoy listo, llegaré a disparar Los que están en la frecuencia de roba fleca, hagan su 10.40 correspondiente a la 20 Ah, está en roba fleca, ni avisaron No, ni idea Yo tampoco, pero ni avisaron Ah, no, pero nosotros creo que estamos en roba fleca, en la radio, en ETS ¡Párate, flaco! Flaco Tenemos que cambiarnos a la 20, creo ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tú ocupado! Ah, 10.4 ¡Uff! 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 ¡Atento! ¡Uff! ¡Tengo que se pierde el control! ¡Tira! ¡Ya! ¡Tira! 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 ¡Tira, mira! ¡Tira Apunta alerta, toco la mano arriba Voy siguiendo a este guarda pata, voy siguiendo a este guarda pata, 6-7 Dale, 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 pásalo, pásalo, pásalo Lo tenis, lo tenis Ya, buena, buena, tengo una pata, tengo una pata Había escuchado una voz de una niña en delante La tengo, la niña, la tengo Espósalo, no importa el real, espósalo Si, ya la tengo, ya la tengo ¿Habíamos hecho? ¿Fleca? No sé No, caíste, no, no A ver Ahora sí es cierto Derecho, derecho, derecho Cortando arma, algo así Derecho, 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 derecho Ahí están ahí están, ahí están, está listo, está listo Ahí están listo, está listo, ahí están listo, ahí están listo Están apuntando, está apuntando, está apuntando ¿Cuál, cuál del derecho? Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos a descargar Bájate, ya Dejame acá, déjame acá, dale, dale Vamos a seguir, vamos a seguir De forma de 20, camino Acá, acá Vamos para allá, vamos para allá Se suena notas, se suena notas, se suena notas, al otro lado Vamos por allá a 5 Síguelo, síguelo, síguelo Ahí está, ahí está Oh, 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 mi pierna De ahí fueron, ¿no? Oh, mi pierna, mi pierna Allá, eh, ahí saqué Oh, 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 colision Son estos, son estos, son estos, son estos Bájate, 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 mano arriba, mano arriba, mano arriba Vamos a meter el botón Te rogó Te va rotando la mano arriba Lo tenemos, lo tenemos los 3, 4, colision 10-20 No, 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 no No, 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 no Entonces lo mismo que dispararon